En medio de la predicación el padre Pompilio se quedó absorto mientras la concurrencia permanecía en suspenso. En ese mismo momento en las afueras del pueblo un hombre airado estaba a punto de clavarle a su esposo un cuchillo en el pecho. Cuando apareció el sacerdote detuvo su mano, le arrebató el puñal y se lo guardó. Al instante en la iglesia el cura volvió en sí y reanudó al sur el sermón en el punto en que lo había dejado y con la misma vehemencia de antes de su silencio. Al otro día el marido arrepentido fue a confesarse y el padre Pompilio lo absolvió. Sacó la daga de su sotana y le dijo que si volvía a agredir a su mujer lo llevaría ante los tribunales y entregaría el arma como prueba de su intento de homicidio. Ni que decir que la noticia de su bilocación, que es la facultad que han tenido muchos santos de estar en dos lugares al mismo tiempo, se regó como pólvora y la fama de santidad del padre Pompilio se extendió por toda Italia. Doménico Batista Pioratti que era su nombre de pila y había nacido en Montecalvo, Irpino, Italia el 29 de septiembre de 1710 en el seno de una familia muy rica, noble y piadosa. Desde muy pequeño se encerraba de noche en el oratorio de su casa a rezar y cuando lo vencía el sueño dormía en el piso junto al pequeño altar familiar. A los 18 años ingresó al seminario de los Escolapios, orden fundada por San José de Calasanz, fue ordenado sacerdote en 1734, adoptó el nombre de Pompilio María en honor de su hermano que murió años atrás antes de recibir las órdenes sacerdotales y a más de enseñar en los colegios de la congregación pronto se convirtió en el orador sagrado más prestigioso de la región. En una oportunidad a la medianoche San Pompilio salió como loco de su celda, tocó las campanas, convocó a misa a la iglesia y el pueblo entero, el pueblo del anciano llegó a la iglesia y la llenó. Entonces comenzó a predicar sobre el arrepentimiento y les pidió serenidad ante el terremoto que se avecinaba y antes de terminar su sermón comenzó a temblar furiosamente pero la gente no se movió de su sitio y el templo quedó intacto aunque las edificaciones aledañas se derrumbaron. Cuando volvió la calma hubo una confesión colectiva sin precedentes en la historia de la iglesia católica. Pero la fama de predicador de San Pompilio palidecía frente a sus dones de confesor. Con razón le concedieron el título de confesor de Nápoles y de todas partes del país acudían a su confesionario en el que pasaba extenuantes jornadas las cuales complementaba con ayuno constante y asistencia a los pobres a quienes atendía y curaba de día y de noche. Su don de profecía y de bilocación se combinaban con los milagros que hacía de manera tan espontáneas y natural que la gente se extrañaba el día que San Pompilio no efectuaba algún prodigio. De tiempo atrás venía padeciendo una enfermedad estomacal que disimulaba con una genuina alegría que contagiaba a todos pero a principios de 1766 empezó a decaer aunque insistía en confesar y predicar hasta que sus superiores le ordenaron reposo y el 15 de julio de ese año tras recibir la comunión San Pompilio dijo mi madre hermosa así llamaba era la virgen mi madre hermosa llegó por mí y expiró sonriendo. Fue canonizado el 19 de marzo de 1934 por el Papa Pío XI por eso hoy día de su festividad pidámosle a Dios que así como a San Pompilio conceda a nuestros sacerdotes el don de la palabra para guiarnos hacia el Señor. ¡Gracias!